Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender a cómo ver las contraseñas guardadas de Google Chrome en nuestro celular. Todas las contraseñas, ya sea de Facebook, de Instagram, de YouTube, de lo que sea, ¿ok? Esto es muy sencillo, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y si quieren aprender muchas cosas más, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, presten atención. Lo que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de Google, aquí, a Chrome. Entramos a Chrome, vamos a acceder a nuestra cuenta. Una vez aquí, pulsamos en nuestra foto de perfil, o si no, en los tres puntitos de aquí arriba a la derecha. Pulsamos ahí y luego en Configuración. Ahora bajamos un poco hasta encontrar la opción Contraseñas. Si quieren saber cómo hacerlo desde la computadora, aquí les voy a dejar el video para que aprendan. Bueno, entramos en Contraseñas, no se vayan todavía porque aquí hay una cosa que les quiero decir. Entramos ahí. Esto sí o sí tiene que estar activado porque si no lo habían activado, pues las contraseñas no van a quedar guardadas. O no quedaron, mejor dicho. Y aquí podemos ver todas las contraseñas guardadas en nuestra cuenta de Google Chrome, en nuestro celular. Por ejemplo, vamos a ver, a saber la contraseña de Facebook. Aquí yo tengo cuatro cuentas. Miren, por ejemplo, quiero saber la contraseña de este. Entro ahí. Y aquí está. Pero, fíjense. Tenemos que pulsar en el ojo. O aquí para copiar. Pero, si pulsamos, fíjense lo que va a decir. Para copiar contraseñas, primero debes establecer un bloqueo de pantalla en el dispositivo. Sí o sí, tenemos que tener un bloqueo de pantalla. Si ustedes ya lo tienen, pues, hacen clic en el ojito y copian la contraseña. En el caso de que no tengan el bloqueo de pantalla, pues, hay que poner uno. En mi caso, yo tengo un celular Samsung. Le voy a poner el bloqueo de pantalla. Ya sea, patrón, pin, contraseña. A ver, le voy a poner patrón. Con la otra opción de deslizar, no sé si funcionará. Bueno, le voy a poner patrón. Otra vez. Ahí está. Voy a volver a Google Chrome. Y a ver ahora si me deja ver la contraseña. Ahí está, en el ojito. Pongo el patrón. Y ahí está mi contraseña. Así tienen que hacer. Es muy fácil y sencillo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.